1, 2, 3 Hoy conspiran mis suspiros En contra de mis ganas Cuando pasas y te miro Y más allá de lo instintivo Tus ojos tienen algo Que me deja pensativo Y si te doy mi vida No es de tu medida amor Verás que el mejor sastre Es hacer un desastre con mi corazón ¿Qué se siente que me gustes Tanto amor que debo de aceptar Que tengo miedo de tu encanto? ¿Qué se siente que me gustes Tanto amor que si un día tú te vas Con alguien más yo voy también Y si te doy mi vida No es de tu medida amor Verás que el mejor sastre Es hacer un desastre con mi corazón ¿Qué se siente que me gustes Tanto amor que debo de aceptar Que tengo miedo de tu encanto? ¿Qué se siente que me gustes Tanto amor que si un día tú te vas Con alguien más? Con alguien más Yo voy también ¡Bien! 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 ¡Bien!